Esas imágenes que ven ustedes ahí lo dicen todo a la perfección sobre la naturaleza de con quienes estamos lidiando durante más de 150 años. Señores, miren, a los vecinos de Estados Unidos de Norteamérica, cuando los van a deportar, se los llevan en jaulas, no sin antes darle latigazos. Ustedes vieron esas imágenes que recorrieron todo el mundo, cowboy si se quiere, agentes de la frontera, con el látigo en mano a caballo, azotando a los vecinos. Se los llevan enjaulados, no solo desde el imperio, sino desde incluso otros países. Entonces, adivinen qué, miren, esos autobuses que ven ahí ustedes cogiendo fuego, son autobuses turísticos, donde se transportan hacia Punta Cana, Bávaro, Cap Cana. Los turistas que desde Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos, Canadá, vienen a República Dominicana. Ya ustedes saben, son autobuses muy confortables, cómodos. Y había 11 autobuses de esos que estaban destinados a transportar a los vecinos a su nación. O sea, instrumentos para deportarlos. Y adivinen qué, ellos, para evitar ser deportados y como protesta, lo que hicieron fue quemar los 11 autobuses. Sí, usted escuchó bien, autobuses en donde serían deportados a su nación de origen. Mientras en otras partes del mundo los transportan en jaulas, nosotros los íbamos a deportar en autobuses turísticos. Pero no se pudo, porque ellos quemaron 11 autobuses. A mí en particular no me sorprende. Si yo vi un video de nacionales vecinos que calcinaron a una señora, una anciana, no una anciana blanca, no. Una anciana de su misma nacionalidad. Y luego se pusieron a dar círculos alegres en torno al cuerpo incinerado inerte de la anciana. No me sorprendería que quemen 11 autobuses que serían usados para deportarlos. Hay que decir, siendo objetivos, que en República Dominicana a ellos se les deportaba en las famosas camionas, que eran incómodas y que quebrantaban todo estándar ergonómico. Pero República Dominicana, muy probablemente guiada por la cháchara de los derechos humanos, mejoró eso. Y ahora a los nacionales los están deportando en autobuses con aire acondicionado, quizás con asientos en leather. Quién sabe, no los he visto por dentro. Pero van mucho más cómodos que estar metidos en una jaula, lo cual es a simple vista un irrespeto a su condición de seres humanos. Como si fuesen animales, meros animales de zoológico en una jaula. Pero en República Dominicana los transportan en autobuses con aire acondicionado. autobuses que son los mismos que se usan para transportar a turistas y ellos los queman. Señores, lo primero que me pregunto es cómo esos nacionales llegaron a entrar en contacto con esos autobuses para quemarlos. Porque una cosa es, me voy a montar y otra cosa es, le voy a prender fuego. Ya eso me revela a mí un fallo grave de seguridad. Porque así como hicieron eso, hubiesen intentado hacerlo con éxito con personas, ya sea turistas o dominicanos dentro. Y si son turistas, el asunto se agrava. Porque entonces, en la prensa internacional, no se va a decir que esos autobuses ardieron porque los vecinos de inhumanos y desaprensivos le prendieron fuego. Van a decir, accidente en un autobús en República Dominicana, provoca incendio y pierden la vida tantos turistas. Olvídense de que van a mencionar a los nacionales del vecino país que estaban protestando. Entonces, ahí hay un fallo de seguridad grave. Pero lo segundo, señores, en estos días ellos agarraron y sellaron la puerta de la frontera. La sellaron. Oigan bien, buscaron no sé dónde, un aparato, la condenaron. Luego vi que dejaron un contenedor entre la parte dominicana y la parte que le corresponde a ellos. Ahora veo que queman 11 autobuses. La verdad es que el ser humano es masoquista. Porque cada vez que yo veo a dominicanos hablando de la necesidad de entendernos con la vecina nación sobre la base de ser más permisivos, sobre la base de ser más humanos, desconociendo la mala intención que hay de aquel lado, yo digo, pero caramba, somos masoquistas. Porque, ¿cómo es que no somos capaces de ver que esto no se trata que de aquel lado tenemos una víctima? No. Ahí hay un gran error. Porque viendo como víctima al vecino, corremos el gran riesgo de terminar nosotros siendo la víctima. Porque de aquel lado son muy pocos los que tienen buenas intenciones. Entonces, de aquel lado son muy pocos los que están claros en el hecho de que no es conveniente que se propicie un acercamiento, o más bien un de aquí para allá, entre ambas naciones. Porque como dicen algunos, de allá, no de aquí, ¿para qué yo quiero que mi gente cruce para allá? ¿Para que terminen convirtiendo a República Dominicana en lo que nosotros hemos hecho aquí? No, yo quiero que nos quedemos separados. Eso dicen algunos, que son autocríticos, que son autoconscientes, si se quiere. Entonces, ¿cómo es posible que haya nacionales de aquel lado, que vean el peligro que representa que su propia gente esté en República Dominicana, mientras que en nuestro país tenemos la situación inversa? Dominicanos que protestan contra sus congéneres porque, según ellos, tenemos que ser más humanos de cara a la gente de aquel lado. Ustedes me están copiando. Sí, señores, en aquel país hay nacionales que critican la irresponsabilidad, la dejadez de empresarios y políticos de esa nación de cara a su propio pueblo. Y dicen, no queremos que nuestra gente vaya allá, porque va a terminar por convertir aquel país en lo que somos nosotros. Y eso merece un aplauso. Porque esos pocos están reconociendo que hay mucho de mito y poco de realidad en echarle la culpa a las potencias extranjeras de la pobreza de esa nación. Mientras tanto, aquí tenemos a gente de aquel país que, protestando para no ser deportada, agarra y queman 11 autobuses. Es un asunto de locos. Yo no sé si el gobierno sabe esto porque, a lo que voy, la prensa local no ha hablado de este tema. La prensa local simplemente se ha puesto un silver en la boca en torno a esto. Señores, yo no sé qué piensa usted, pero esto es grave. 11 nacionales de la vecina nación que le prenden fuego en buen dominicano a 11 autobuses confortables en los que ellos serían transportados a su país es todo un desafío que solo se puede etiquetar con la palabra en mi país. Inaceptable. Se va el año 2022 y entre tantas noticias hay una que yo diría que es positiva. Señores, algo que se criticó y que recuerdo que inicialmente se decía que era un mito, que no era real, pero luego se verificó que sí, es el tema de las cuotas que se le ponía a los agentes de la DGCET, a los agentes de AMET. Oiga bien, cuotas. Entiéndase que un agente de DGCET o de AMET tenía que llegar con 10 multas porque esa era la cuota que le tocaba a él ese día. Oigan qué pendejada. Y esa es la explicación de por qué en múltiples ocasiones dominicanos fueron víctimas de infracciones de tránsito o multas que no se correspondían con la realidad y que a muchas víctimas de las mismas les dejaban anonadados, les dejaban perplejos. La razón de ser era, usted que me escucha ahora y que quizás fue víctima de una multa arbitraria, es que ese agente tenía que ir ese día con una cuota, por ejemplo, de 15 multas. Y le faltaban, le faltaba ya la multa 15 y usted venía pasando por ahí, él lo mandó a parar y le puso su multa. Entonces, hay que reconocer a Guzmán Peralta, el general de brigada que es director de la DGCET, que quitó esa pendejada y que según dice él, y eso ocurrió este año, si está en la noticia, para mí es una de las noticias más positivas del año. Eliminar las cuotas de multas a los agentes de la DGCET, lo que se conoce cariñosamente como AMET, es contribuir a la paz vial. Porque ya usted no va a tener un agente zozobrando, un agente maquinando, queriendo alterar el orden o la rutina de vida de una persona que sale a la calle a trabajar. Eso está bien y yo espero que el que venga luego, porque obviamente Guzmán Peralta no estará ahí para siempre, al que venga luego no se le ocurra volver a instaurar eso en la misma línea de lo que ordenó el general Ten, que ordenó eliminar los retenes, algo absurdo y estúpido, pero la policía hacía eso y que yo espero que el que venga después de él mantenga eso, porque eso de los retenes para controlar la inseguridad ciudadana y el rango de acción de los delincuentes, eso no funciona. Al contrario, sirve para darle un mapa a los antisociales de dónde está operando la policía. A simple vista, una fila, hay un reten, vámonos para allí. No debe entender, aunque eso es algo bastante visible al vuelo. Entonces, Guzmán Beralda eliminó la cuota de multas de los agentes de AMET. Eso es positivo, nos vamos con eso en el año 2022, así como se dice lo malo, también hay que decir lo bueno, cuando un director de un organismo del Estado asume una postura o manda una raya o un memorándum, whatever, de algo que hay que cambiar, eso también hay que hablarlo. Así que, una vez mito, luego comprobado, ahora ya no más cuota de multas de los agentes de la DGC. Estaremos con toda seguridad más tranquilos en nuestros vehículos en las calles de toda República Dominicana. de la DGC. de la DGC.